Frankin, quiero decirte, amo mío, el día de hoy me integraré a la SWAT ¿Está bien o no? ¿Hola? Hey Frankin, se puso a bailar Me voy de aquí, me voy a ir caminando porque pues no sé manejar Eh, Frankin no creo que me lleve, estaba muy feliz para llevarme Y está en corto, ¿no? Está en corto, eh, donde te registras para hacer SWAT Madre mía, por favor, desénme suerte, o sea, de policía a SWAT es muy difícil Tenemos el entrenamiento, tenemos el valor suficiente, pero no lo sé, no lo sé, o sea Puede pasar cualquier cosa, hermano Vámonos, tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir recto Hay una misión por hacer el día de hoy Como que me estoy tardando mucho, ¿no? Creo que voy a pedir un raite ¿Hola? ¿Un raite? ¿Me da un raite, por favor? He llegado a las oficinas del SWAT donde te registras, donde das tu acta, tu vida Para convertirte en un SWAT Pasamos por aquí, oh, si puedo pasar, ¿qué onda? Y pasamos también por aquí, área restringida, no me importa Yo sigo mi camino y aquí es donde está realmente la policía, ¿no? Es aquí donde realmente están los pro de GTA V Y nosotros el día de hoy nos registraremos como SWAT, o sea, chop, SWAT Vamos a entrar por aquí, ok Estamos listos para esto, en 3, 2, 1, ahora ¡Good! Primera misión, oh, en el muelle de GTA V Segunda misión como SWAT ¡Oh, no puede ser! En un barco ¡Oh, oh! Tercera misión ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Oh! Cuarta misión, ok, esto ya es en tierra Quinta misión en un bote de carga Y sexta misión en el área de pollos Así es, tenemos una fábrica de pollos en GTA V Voy a iniciar con la primera O sea, soy muy nuevo Creo que va por nivel Entonces, nivel 1 Noob, ¿no? Novato Entonces, voy a iniciar con ellas antes de que se burlen de mí, ¿no? Así que, en 3, 2, 1 Chop, SWAT Se registra para SWAT ¡Vamos! Vamos y caballeros, ha llegado el SWAT Estamos aquí, estamos en el muelle Me han mandado a mí, me han mandado a mí Mis compañeros, pues personas, humanos Me han mandado a hacer esta misión A ver qué tal... ¡No, no, no! Espera, espera, espera El entrenamiento, la vida Tenemos que esperar las órdenes Bueno, ya me dijeron que puedo subir, ¿no? Pero me refiero a esperarlos a ellos Para que me ayuden ¡El primer caído! El primer caído Ok, ok Voy con mucho cuidado Porque voy a hacer la del perro, ¿no? El ataque de perruno En 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! No puede ser Estoy siendo SWAT con Chop Y... ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Solamente escucho impactos Pero no veo prácticamente nada El entrenamiento Ahí está, ahí estamos bien Ahí está la policía Han cerrado todo el muelle ¡Oh, los tengo, eh! Los tengo Creo que puedo subir por aquí ¡No! Olvídalo Por aquí no se puede subir ¡Oh, no puede ser! No estoy haciendo nada ¡Me van a despedir! ¡Eh! ¡Quién tengo uno! ¡Eh! ¡Wow! ¡Oh, qué onda, qué onda! ¿Estás bien, hermano? Ahí te vamos Necesito lacrimógeno, bro En 3, 2, 1 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh! ¿Qué onda, qué onda? ¡Le hago la del rodañeño! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué dije? ¡Ataco, lo ataco, lo ataco! ¡Vámonos! Y te dejo una por ahí, bro También para ti Aquí va el SWAT Va entrando, perfecto Vamos a hacer la señal ¡Hay que juntarnos! ¡Hay que juntarnos! ¡Vengan todos! ¿Cómo que vivan los chapines? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los chapiñones? ¡Vamos, vamos! Tengo que acabar con ellos ¡Es mi misión del día! ¡Oh, qué onda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Tomás y caballeros Con ustedes La misión Número 2 De Chopped SWAT ¡No me lo puedo creer! ¡Está repleto De gente Por aquí! ¡Oh! Eso es totalmente una locura ¿Lo lograré? No lo sé Ustedes díganme ¿Qué opinan? ¿Creen que voy a morir? ¿O qué creen? ¿Qué va a suceder? De hacerme suerte Vamos a entrar En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Uh! ¡Vámonos! Me lo quebro, hermano Me lo quebro Déjamelo, déjamelo ¡Uh! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Qué onda? Creo que me acabo de llevar Al líder de las máquinas Aquí hay otro, ¿eh? ¡Toma la chambo tu banana! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me ahogo, me ahogo Me ayudó el agua Me ayudó el agua Perfecto Reagrupamos el equipo Necesito que venga Lo más rápido posible ¡Vámonos! ¡Uh! No me alcanzas, bro ¡Vámonos! Ahí está He acabado con él Estos tipos son muy rudos Lo bueno es que tenemos Chaleco nivel Dios Para protegernos En GTA V Ok, voy a subir Estamos en el control De máquinas ahorita Vamos, vamos Voy muy tranquilos Así como de No pasa nada No pasa nada Epas, epas Activa Chop No manches Es que estos tipos Están súper poderosos Pero vamos a intentar Encontrar una solución ¿No? Intentar acabar con ellos Y creo que puedo Entrar por esta puerta Ok, ok Ahí anda uno, ¿eh? ¡Te tengo! ¡Te tengo, bro! ¡Uh! Cayó uno del SWAT Cayó uno del SWAT ¡Vámonos, Chop! ¡Vámonos! ¡Chop! ¡Muévete! ¡Woohoo! No puede ser Me he convertido Me he convertido en uno del SWAT Creo que para ayudar a Chop Porque eso se está poniendo Sumamente difícil Creo que Chop venía por ahí, ¿no? Viene ayudándome A ver, vamos a ver ¿Hola? ¿Chop? Oh, aquí está Aquí está Tengo que cuidarlo Me han mandado a mí Especialmente a cuidarlo Creo que tiene brazos cortos, ¿no? Entonces, Chop Vamos, vamos a la par, ¿eh? ¡Mira qué padre se ha visto! Chop al lado de mí, literal ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! No, no, no Con mi Chop no te metes, ¿eh? Me mandaron desde otra parte del mundo, amigo ¡Uh! Me lo cargo Me lo cargo Chop, tranquilo, hermano Vengo a liderar esa operación ¿Dónde están esos tipos? ¿Dónde están esos tipos Que me los voy a reventar, Chopcito, ¿eh? Tranquilo, hermano Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tú qué, hermano? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No te metas conmigo Porque acabo contigo, ¿eh, hermano? Porque acabo contigo ¡Wow! ¡Qué bonito barco, ¿no? Ahí viene Chopcito Me mandaron a cuidarlo Creo que una vez Estando sin peligro Voy a regresar a este Chop No lo sé, no lo sé aún Vamos a entrar por aquí Me voy a poner mi favorita Que es justamente esta ¡Uh! Vamos a ver ¿Dónde está? ¡Salgan! ¡Salgan de una vez, hermanos! Es su final Es su final Tengo que cuidar la espalda de Chop 100% O sea, esa es la misión primordial Cuidar la espalda de Chopcito Buenísima, bro Buenísima Me lo reventé a todos, ¿eh? Chop, vamos a regruparnos Chop Chop ¡Oh! Chop está aquí Chop está aquí Perfecto ¡Ah! ¡Va onda, hermano! No, no Conmigo, no ¡Uh! ¡Uh! Zigzag, zigzag ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo, Chop Tranquilo ¿Qué onda? ¿Qué anda haciendo Chop por allá? A ver Todo está en orden por aquí Vamos a entrar un poquito más Y sí Hemos Obtenido la ventaja Tenemos la ventaja Es este momento Por aquí ya está despejado Perfecto, perfecto Y creo que ya no queda Absolutamente nadie más Dentro de este barco Me subo por aquí Y vamos a ver Qué tan cierto es esto Por aquí ya está despejado ¡Wow! Tremendo barco, ¿eh? Misión completada 23 objetivos Eso no me lo puedo creer, ¿eh? Hemos salido de la oficina Misión completada Tuvimos un poco de ayuda extra La misión final Pero es que cada vez Se está volviendo más complicado Necesitamos mejor entrenamiento Así que Más de 15 mil likes A este video Y Chop regresa Como SWAT Pero tal vez Mucho mejorado Así que sin más que decir Suscríbete al botoncito rojo Compártelo con tus amigos Sígueme en todas mis redes sociales Y nada Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Así es Así es Nos vemos el día de mañana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!